Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal. Hoy es un lunes muy especial, por el que yo llevaba esperando mucho tiempo, vosotros todavía no lo sabéis, porque la verdad es que desde que nos robaron y subí aquel vídeo en verano, le estaban dando muchas vueltas porque aluciné. Este vídeo es solo para daros las gracias a todos, todos, todos los que me escribisteis emails, comentarios, por todas las redes sociales. Bueno, fue algo alucinante, que realmente me llegó muchísimo, me llegó al corazón. Porque me sorprendió en parte, porque vosotros solo me conocéis a través de la pantalla y no sois parte de mi familia ni de mis amigos y aún así me disteis todo, todo vuestro apoyo. Y no solo eso, sino que muchos de vosotros me ofrecisteis vuestras cosas, me ofrecisteis vuestras cámaras, vuestros equipos, desinteresadamente. O sea, hubo un montón de gente que me escribió por privado, diciéndome que me ofrecía su equipo, lo que tenían ellos, para que yo pudiera seguir trabajando. Entonces, me emociona y todo, es que me pongo nerviosa, porque la verdad me pareció una lección de generosidad, de bondad desinteresada tan grande, que dije yo esto, esto, lo tengo que agradecer de alguna manera. De hecho, algunos de vosotros me habéis criticado en algún comentario, diciéndome, oye, me parece fatal que no hayas comentado nada de aquello y si no lo había hecho era porque estaba preparando algo especial. Digo, ¿cómo les doy yo las gracias por todos los mensajes de ánimo, de apoyo, de que me ibas a estar esperando, de que no podía rendirme, que tenía que seguir con lo que hacía, ofreciéndome vuestras cosas? Fue tan brutal que yo tenía que encontrar una manera brutal de daros las gracias y, por fin, se me ha ocurrido. Y es que, igual que vosotros me ofrecisteis vuestras propias cosas, yo quiero regalaros algo mío. Normalmente cuando hago sorteos y cosas así es porque me las da una marca para que las sorte entre vosotros o yo se las pido a una marca para sortearla entre vosotros, pero esta vez no va a ser así. Os voy a dar algo mío, algo que he sacado de mi armario, algo que es muy importante para mí, muy importante, que decir que no es cualquier cosa, que al deshacerme de ella realmente me cuesta, pero lo hago feliz y encantada porque va a ser para uno de vosotros. Y, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estaréis diciendo? Sí, muy bien, para allá, queremos, ¿qué nos vas a regalar? Pues mirad, sabéis que una de mis cosas favoritas en el mundo son las chupas de cuero y llevaba muchísimo, muchísimo tiempo diciendo, va, tengo que invertir en una chupa de cuero buena, buena, especial, porque al final es como que tengo muchas medio malillas o medio buenillas, tengo que hacer un esfuerzo, invertir en la chaqueta perfecta de cuero, porque las utilizo muchísimo y me durará toda la vida. Y este año, de hecho es de nueva temporada y me la he puesto una sola vez, una, una, una sola vez. Ahora os enseñaré las fotos que tengo por aquí, que las subí al blog. Es esta de aquí. Es esta increíble, brutal y perfecta chupa de cuero. Es de diésel, es que para mí tiene el largo perfecto, la cremallera perfecta, los tiradores perfectos. Ya la estáis viendo, no hace falta que os la venda. Está la tienda, es de nueva temporada, como os he dicho, ya solo me la he puesto una vez. Su precio es de 790 euros, o sea que es un súper premio. Es una talla SM, de hecho me la compré un poco grandecita, porque pensaba que me iba a durar toda la vida. Bueno, como veis es preciosísima. Y os la quiero regalar, obviamente no tengo tallos para que elijáis, pero bueno, una SM yo creo que le puede valer a muchísima gente. Si utilizáis más talla y os toca, pues yo qué sé, la podéis vender, haceros un viaje, compraros otra chupa, regalársela a alguien, lo que queráis. Es una de mis cosas más especiales que tengo en el armario, por no decirla más. Y por eso os la quiero dar. Así que solamente para participar en el sorteo tenéis que dejarme un comentario contándome lo más bonito que alguien ha hecho por vosotros. Vamos a darnos cuenta de las cosas que hace la gente por nosotros. Así que un comentario diciéndome lo más bonito que alguien ha hecho por vosotros. Y tenéis que estar suscritos al canal, claro, porque pues joder, le quiero dar el premio a alguien que me apoye y que está ahí. Entonces tenéis que estar suscritos y dejarme ese comentario. Y no puedo más que deciros que todo eso fue de lo más bonito que nadie ha hecho por mí. Sobre todo teniendo en cuenta, como os he dicho, que no me conocéis más que atrás de la pantalla. Así que os doy todo mi corazón, mi chupa de cuero, un millón de besos. Muchas gracias y participar en el sorteo. Este jueves, por cierto, habrá el vídeo que iba a ir hoy, eh, que no os dejo sin vídeo. O sea que esta semana habrá otro segundo vídeo, el jueves, que yo creo que os va a encantar. Muchos besos, muchas gracias, os quiero, os adoro. ¿Qué haría sin vosotros?